Realmente fue el punto en el que dije, este tipo está loco, está obsesionado. De verdad llegué a un extremo de estar tan asustado de esta persona que dije, ¿sabes qué? Voy a borrar toda la información. Era demasiado creepy, me daba mucho miedo, yo estaba llorando. Así que... Agarren unas palomitas, choco milco, prepárense unas quesadillas, porque el chismecito time del día de hoy está exageradamente bueno. Debo de confesar que mucho tiempo estuve pensando en si realmente debería subir o no este story time, porque la persona que involucra esta historia principalmente, digamos que está un poquito... Lo quita, entonces me da miedo que se lo vaya a tomar mal. Pero el que tenga miedo de morir, que no nazca, así que... Comencemos. Esta historia comienza en el año de 2021, que fue cuando yo entré a la universidad. Y literalmente empecé en el primer día de clases, porque lo primero que pasó cuando puse un pie en la universidad fue que conocí a una niña y le pregunté algo así como, oye, ¿tú sabes dónde está este edificio? Y ella me dijo como, no, yo tampoco sé. Entonces nos hicimos amigas porque las dos estábamos perdidas. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas. Pero lo que yo no sabía es que esa niña después se volvería mi mejor amiga. Y con el tiempo pues fuimos haciendo como nuestro grupito de amigos, incluyendo a este chavo, que era como su mejor amigo. Y después nos convertimos como los tres mosqueteros porque hacíamos literalmente todo junto. Hasta que si eres niña comprenderás la pesadilla que es cuando por fin crees que tienes un amigo en quien confiar. Hasta que un día de repente te confiesa y le gustas. Pero en ese entonces yo estaba teniendo muchos problemas con mi anterior relación, ya que no sabía si realmente éramos novios o no, porque nunca nos veíamos, las pláticas eran como raras. Esta persona me trataba un poquito muy feo y entonces la pequeña Alexinexperta en el amor aplicó sin saber que existía la de un clavo, saca otro clavo. Eso tampoco nunca funciona. Y aparte fue un súper mega desastre porque a mí este chavo en primer lugar nunca realmente me gustó, pero yo era como de la mentalidad de, pues bueno, vamos a conocer, nos vamos a salir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Realmente fue la peor relación que he tenido en mi vida y desde entonces le tengo fobia a tener novio, pero bueno. Continuamos con la historia. Salí unas semanas con este brother que para no decir su nombre le diremos Bowser, porque literalmente es como un Bowser al cubo o una cosa así. Y como ya llevábamos mucho tiempo saliendo porque yo le daba largas y largas y largas porque no quería ser su novia, sus papás ya le estaban metiendo mucha presión como en plan, ¿cuándo le vas a pedir? Y luego también sus amigos se la pasaban molestándolo porque creían que él no me pedía como por miedo o por inseguridad, no lo sé. Cuando en realidad era yo la que no quería que me pidiera y por eso yo le decía como, sí, mejor no me pidas, yo creo que estamos bien así. Pero entonces dije, tengo que pensar en un plan para que no me pida y para que no terminemos juntos. Entonces mi gran idea fue ofrecerle el plan de un mes de prueba. Sí, así como si fuera Netflix. El plan, o al menos en mi cabeza, era que saldríamos un mes y después de eso tomaríamos la decisión. Y la decisión realmente sería que no seríamos novios. Sin embargo, como para las dos semanas ya éramos novios. No sé cómo, no me pidió, en ningún momento me pidió, pero no recuerdo muy bien exactamente qué pasó. Tengo muy nublada esa parte traumante de mi vida, pero de alguna u otra forma ya éramos novios. Y es cuando la historia se empieza a poner más spicy. Pero antes de contarles, es momento del sponsor del día de hoy. ¿Qué es? El C-Speak. Sí, como la que tiene poderes mágicos y canta. Libre soy, libre soy. Es el sponsor del día de hoy. Que es esta aplicación que te ayuda a mejorar tu pronunciación en inglés por medio de inteligencia artificial. Calificando cosas como fluidez y entonación. No se dice así. Es leviosa, no leviosa. Y aparte vas a poder aprender vocabulario e oraciones de hasta 40 diferentes temas con más de 1.600 clases. De todo tipo de temas como lo son educación, trabajo, viajes, amigos, comida. Y lo más que te de todo es que hay una pequeña comunidad de elceros con las que podrás aprender, se podrán ayudar y aparte se podrán compartir sus planes de estudio. Me encanta que al descargar la aplicación te hace como un pequeño test acerca de las razones por las que quieres aprender el idioma, cuál es tu nivel, cositas por el estilo para hacer el aprendizaje todavía más personalizado. Y vamos a ver qué tal me va. My biggest wish. My biggest wish. No sé si les pasa que crees que sabes un idioma hasta que descargas este tipo de aplicaciones y te das cuenta de realmente lo mucho que te falta practicar. Entonces, si tú quieres mejorar tu pronunciación así como aprender nuevas cositas en inglés, te recomiendo que descargues el CESPIC. Les voy a dejar el link de descarga en la descripción. Ahora sí, continuando en lo que estábamos. Aquí es cuando la historia se empieza a poner más spicy porque es momento de que les cuente 5 razones por las que mi ex fue la peor relación del universo me dejó traumada y en depresión. Empezando con el evento desafortunado número 1. ¿Cuál fue? Que cuando ya éramos como esto de novios, un día mis roomies decidieron hacer una pequeña reunión en mi casa y entonces yo lo invité. Y esta persona no tenía control sobre la cantidad de alcohol que tomaba. Llegó un punto en el que yo era como sabes que ya no tomes, porque te estás poniendo muy mala copa, porque siempre se ponía mala copa conmigo. Y obviamente esta persona se enojaba conmigo, como es que me estás limitando y es que no me estás dejando tomar. Mis roomies vieron que este chavo se estaba poniendo mala copa y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a comer tacos, le va a bajar. Al menos ese era el plan, porque esta persona a fuerzas quería irse manejando en su coche. Pero obviamente nosotros como ciudadanos responsables y sobres... Bueno, no sobres, pero creo que es el story time menos family friendly que he hecho. Entonces ellos se fueron a comer tacos y se llevaron las llaves del coche de Bowser y a mí me dejaron con él en la casa para que no se le ocurriera como alocarse. Sin embargo, como les digo, Bowser era muy mala copa. Y entonces él se salió de la casa para buscar sus llaves y nos dejó a los dos afuera de la casa, sin llaves. Y después se fue corriendo para buscar a mis roomies que tenían sus llaves. Entonces yo le marqué a mi mejor amiga, que en ese entonces era nuestra mejor amiga, vino súper rápido a ayudarme. Fuimos del coche a buscarlo por todos lados y ya lo encontramos. Pero amigos, la cosa no acaba ahí. Porque Bowser se peleó con mi mejor amiga. Se estaban jalaneando la ropa y la chamarra de Bowser terminó rota. Y obviamente después de esta noche, mi mejor amiga nos dejó de hablar a nosotros. Y hasta se dio de baja de la universidad. Yo no sé cómo fue que perdoné exactamente a Bowser. Ni siquiera recuerdo en qué terminó esa historia, pero de verdad yo debí de haber dicho, esto es una red flag enorme. Bye. Bowser era una persona muy manipuladora y yo era una persona que no sabía decir que no, sabía poner límites. Y seguí con esta persona. Y lo perro es todo es que mis roomies llegaron y vieron todo ese mega show y yo estaba nada más como atrás de la puerta, así como... Pero bueno, las cosas se van poniendo todavía peor porque evento desafortunado número dos. Y por esto quiero admitir que yo también tuve la culpa de que él fuera así, porque como les mencioné, yo había tenido bastantes problemas con mi anterior relación antes de estar con Bowser. Pero yo ni siquiera sabía si estaba en una relación porque esa relación era de las relaciones en las que regresas, cortas... Regresas, cortas, regresas, cortas... Pero entonces nunca terminé y nunca comencé con Bowser porque él tampoco nunca me pidió. Un día checó mi celular, vio que estaba hablando con mi ex y pues obviamente se enojó. Pero igual, esta persona tenía unos celos horribles. Nivel se asomaba en la reja de mi casa para ver si estaba la luz de mi cuarto prendido. Y yo recuerdo que una vez llegó a mi casa y pues yo tenía el baño hecho un desastre. Yo no quería que pasara al baño por eso. Sin embargo, él creyó que era porque estaba escondiendo a alguien en mi baño. Ese tipo de actos los tenía demasiado seguido. Y aparte me chocaba que para él todo era una competencia entre él y mi ex. Ya que yo con mi primera relación pues era muy abierta en redes sociales. Había muchas fotitos, muchas cositas y entonces nos hacían luego dibujitos, nos hacían edits, nos hacían cositas. Probablemente si me conocieron en ese punto de mi vida sepan de quién estoy hablando. Pero bueno, a pesar de yo haber borrado todas las fotos y haber borrado todos los videos que yo había subido, pues quedaban los videos y fotos y cosas que las demás personas nos habían hecho. Entonces Bowser se puso como a stalkearme hasta el fondo o yo qué sé, y encontró pues estos dibujos, estas fotos y estas cosas. Y se enojaba conmigo en plan es que a él si lo subías a tus redes sociales y a mí no. Y yo quiero confesarles que no disfruté la experiencia de tener una relación abierta en redes sociales porque siento que es algo muy personal de cada quien y pues luego la gente se mete mucho y yo tuve muchos problemas. Entonces yo dije, si vuelvo a tener un novio no pienso compartirlo en el internet nunca jamás. Sin embargo, como les digo, Bowser era demasiado manipulador y se ponía en plan de víctima. Y entonces yo para evitarme problemas y como no sabía decir que no, pues lo terminaba subiendo a redes. Pero a mí se me hacía algo ridículo y yo le decía como es que a ver, si estamos teniendo problemas en la relación y me la estoy pasando horrible contigo, no quiero subir cosas fingiendo que la estamos pasando increíble. Cuando no es así. Y a ver, yo no digo que tenga nada de malo compartir cosas con tu pareja. Pero si ambas partes están de acuerdo. Y estamos de acuerdo que aquí estamos hablando también de que mis redes sociales son mi trabajo. O sea, no era de que lo tuviera escondido con mis amigos, con mi familia o algo así. Cuarto evento desafortunado, Bowser se intentaba meter a todas mis redes sociales. La primera en la que pasó esto fue en Snapchat. Y es que la verdad yo no uso nunca Snapchat, pero tenía la aplicación ahí porque yo tenía ahí mis recuerdos de secundaria vergonzosos y chistosos. Pero fue muy raro porque un día Bowser me preguntó como ¿Tú para qué tienes Snapchat? ¿O quién hablas? Y como media hora después de que me hizo esta pregunta curiosona me llegó una notificación a mi correo de que alguien curiosamente estaba intentando meterse en mi Snapchat. Tiempo después, esta persona se fue a estudiar a otra ciudad. Y casualmente me llegó una notificación de que alguien estaba intentando entrar en mi cuenta de Instagram de la misma ciudad y estado en el que Bowser estaba estudiando en ese momento. Risto que eso ya fue demasiado coincidencia. Y no feliz con intentar entrar en mi Snapchat y en mi Instagram, también lo hizo con mi Spotify. Ya que después de terminar de salir con Bowser estuve medio intentando algo con una persona y esta persona me hizo una playlist en Spotify y tal cual tenía mi nombre. Entonces yo tenía likeada esa playlist. Y de repente yo me metía a escuchar esa playlist y ya no tenía like. Y entonces le volví a dar el like y volví a desaparecer. Y así me pasó como ocho veces. Y casualmente como dos días después yo le había dado like al parecer a una playlist que Bowser había hecho de mí. Y entonces dije chance y cuando éramos novios yo le había dado like a esta playlist y se me olvidó quitárselo. Entonces quité el like y al día siguiente lo volví a tener. Y así unas cinco veces. Es lo que estoy a punto de decirles de que es súper inmaduro pero yo estaba harta. Entonces la solución que yo pensé para que dejara de hacer eso y que sí funcionó por cierto voy a hacer una playlist que literalmente en la portada dijera como odio a Bowser deja de buscarme y en la descripción le puse como deja de quitarle y ponerle like a mis canciones me caes mal. ¡Y funcionó! Pero la cereza del pastel el quinto evento desafortunado y créanme que el más desafortunado de todos. Realmente fue el punto en el que dije este tipo está loco está obsesionado y de verdad necesita ayudar. Y lo que pasa es que cuando él encontró mis mensajes con mi ex me dijo que la única razón por la que él terminaría realmente conmigo es si yo volví a hablar con mi ex. Y entonces digamos que yo llevaba ya tres meses diciéndole sabes que ya no quiero estar contigo ya no estoy cómoda en esta relación. Pero esta persona era muy manipuladora yo no sabía poner límites yo no hablaba de esto con otras personas yo no buscaba ayuda yo no... No sé o sea por una u otra razón no logré terminar con él hasta fueron las vacaciones de verano y dije bueno me voy a regresar a casa de mis papás es mi momento de poner mis límites y de bloquearlo en todos lados y no volver a verlo. Lo bloqueo de todos lados y de repente llego un día a mi casa y mágicamente está ahí con un oso gigante flores y estás pidiéndome perdón y que lo considere y que volvamos a ser novios. Pero regresamos como por una semana y dije sabes que no de verdad no quiero esto en mi vida. Y entonces ya lo volví a terminar por llamada y él me dijo que solamente me iba a pedir un último favor y me dejaba en paz. Entonces me dijo que si yo iba a su graduación se olvidaba de mí dejaba de buscarme entonces accedí a ir a esta graduación de la cual por cierto regresé con COVID. Lo peor de todo es que me siguió buscando y me seguía llamando y me seguía pidiendo que regresara y que considerara las cosas y no sé cuánta cosa. Lo que estaba a punto de comenzarles no me hace sentir orgullosa pero situaciones desesperadas medidas desesperadas. Entonces para estas fechas fue el cumpleaños de mi papá y casualmente mi ex antes de pauser le mandó un mensaje a mi papá para felicitarlo por su cumpleaños. Mi papá me dijo como oye adivina quién me felicitó fue tu ex y entonces como que ahí se me prendió la cabeza. Me acordé que pauser me había dicho que la única manera en la que él terminaría conmigo es si yo regresaba con mi ex y eso fue lo que hice. Pero lo más creepy de todo fue cómo se enteró que yo estaba hablando con mi ex porque yo estaba pensando en la manera sutil no sutil de decirle sabes que he estado volviendo a hablar con mi ex termíname. Pero un día yo tomé un screenshot de mi celular de una cosa y salía la notificación de que mi ex me había mandado un mensaje y de verdad no pasaron ni 5 minutos de que tomé ese screenshot y Bowser me mandó literalmente la misma foto que yo tomé desde mi celular. Entonces esto sí me sacó mucho de onda obviamente se enojó conmigo y me dijo cómo es posible que estás hablando con tu ex bla 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 y para mí fue como momento de gloria de por fin me va a dejar en paz pero después lo pensé tanto más y fue como espera. ¿De dónde sacó esa foto? Porque yo en ese momento estaba en casa de mis papás o sea en otra ciudad no había subido este screenshot a ningún lado no se lo había mandado a nadie o sea no había forma posible coherente de que él tuviera esta foto y hasta la fecha del día de hoy no sé cómo tenía acceso a mis fotos pero tengo la teoría de que un día que yo le dije que ya no tenía espacio en mi celular Bowser amablemente se ofrecía a compartirme espacio en su nube donde se te almacenan todos tus documentos fotos, contactos contraseñas y en general toda la información de tu celular se almacena en la nube. De verdad llegué a un extremo de estar tan asustada de esta persona que dije simplemente voy a recetar mi celular para que esta persona ya no pueda tener acceso a mis cosas pero la cosa es que no termina ahí la historia porque Bowser literalmente me dijo como no pasa nada si me fuiste infiel con tu ex de nuevo yo te voy a perdonar y vamos a trabajar en esto juntos y vamos a salir adelante y yo como no, no entonces lo bloqueé y juré que con eso terminaría esta pesadilla pero las vacaciones terminaron regresé a la universidad y literalmente el primer día de clases voy saliendo de la universidad camino a mi casita cuando de repente una señora que estaba ahí en la calle me dice hay alguien siguiéndote volteo y era Bowser pero bueno de nuevo me lloró me dijo que estaba muy arrepentido que regresara con él entonces obviamente le dije sabes qué no voy a regresar contigo pero no quiero que terminemos mal ser amigos y de verdad el decirle eso de seamos amigos fue un peor error porque como por dos meses Bowser todos los días me seguía de la universidad a mi casa y de verdad era un miedo un estrés horrible pero al mismo tiempo que todo esto pasaba digamos que regresé con el ex con el que estaba antes de Bowser yo sé yo sé yo también estoy decepcionada en mi misma pero bueno la cosa es que no sé en qué momento no sé en qué forma pero Bowser consiguió el número de mi ex y de repente mi ex me manda un screenshot de un mensaje que le había mandado Bowser bueno no un mensaje como 20 mensajes amenazadores le había puesto en plan te voy a encontrar te voy a hacer cosas que si digo YouTube me bloquea el video yo no pensaría que después de eso ya sería el final de todo pero no amigos porque él me amenazaba y me decía que si yo lo bloqueaba o algo así le haría algo a mi ex y es por esa misma razón que yo tenía miedo de hablarlo con mis papás o con las demás personas porque no sabía si me haría algo por hablarlo pero entonces se dio el evento desafortunado número 5 Chanta no es el peor pero sí fue el punto que dije sabes que ya no voy a aguantar como les digo que yo le había dicho esto de sabes que seamos amigos no hay que terminar mal pues él me invitaba a sus fiestas y a sus reuniones con sus amigos pero pues yo obviamente no quería ir con él a ningún lado entonces un día me invitó a una fiesta yo le dije que no como a las 3 de la mañana me marca me dice que está fuera de mi casa que se siente muy mal que tomo demasiado que si puede pasar 2 segundos entonces llega se sienta en mi cama y comienza a vomitar toda toda la cama de chetos nada más veo un charco enorme naranja que olía de verdad a chetos radioactivos asquerosos para mí eso fue como un momento que quisiera borrar de mi vida pero gracias a eso supe poner por primera vez límites y bueno me gustaría decirles que aquí la historia terminó pero realmente como que sí pero como que no pues este tipo todavía sigue buscando la manera de mandarme mensajes me tuve que mudar de casa porque yo no me sentía segura en la otra casa en la que estaba porque les digo a veces me seguía luego se asomaba como en la reja cosas muy creepy cosas muy traumantes afortunadamente ya mis papás saben toda la situación mis amigos saben toda la situación así que moraleja de este video aprende a poner límites y a decir que no no seas como yo y si tú Bowser que tú sabes quién eres estás viendo este video deja de buscarme deja de llamarme y... sí me das mucho miedo por favor busca ayuda pero bueno hasta aquí el story time chisme time del día de hoy si les ha gustado este video suscríbanse denle like nos vemos en el siguiente video y... y... Gracias por ver el video.